Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Soy su amigo el Pastor Emanuel y en esta ocasión les presento algunas ideas para dinámicas de oración para grupos de WhatsApp. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos. En este canal, ya ustedes saben, presentamos ideas, herramientas, sermones, dinámicas, todo con el objetivo de ayudarte en el desarrollo de tu ministerio juvenil en tu iglesia. Si te interesa tener todas esas herramientas, suscríbete a este canal, compártelo, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Como les decía en esta ocasión, vamos a ver algunas dinámicas de oración. Ustedes saben, queridos líderes, que la oración es muy importante. Necesitamos orar. Siempre que la Biblia registra una acción importante de Jesús, lo antecede un periodo en el que Jesús oró, pidió la dirección de nuestro Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos orar. Yo creo que este video no es para convencerte de ello. Este video es para darte una herramienta, porque ahora que estamos en cuarentena, desafortunadamente, pues no podemos reunirnos, estamos reuniéndonos por grupos pequeños, por familias. Pero, ¿cómo entonces podemos tener conexión con nuestros hermanos que están a la lejanía? Eso, queridos hermanos, podemos hacerlo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que ahora tenemos disponibles. Y una de esas herramientas es el WhatsApp. Te voy a decir, te voy a dar algunas ideas, quizá ya las hayas estado utilizando. Y si no, bueno, puedes adaptarlas en tus grupos de, con tus jóvenes de tu iglesia. Bueno, la primera dinámica de oración es así. Vas a fijar una hora y un día para la oración. No sé, los lunes, los martes, los miércoles. Es decir, es mejor que entre todas las personas elijan el día más apropiado. Si van a hacerlo todos los días también se puede, pero elijan una hora en la cual la mayoría pueda conectarse en esa hora para el momento de oración. Fija una hora para que las personas comiencen a escribir sus peticiones, sus necesidades, sus agradecimientos. Y fija una hora, un periodo, por ejemplo, no sé, a las nueve de la noche. De nueve de la noche las personas pueden comenzar a escribir sus peticiones, sus necesidades. Y a las nueve y media la persona encargada va a hacer la oración. Para esto tendrás que hacer un rol. Es decir, cada noche una persona diferente puede hacer la oración por las necesidades que se escriban en ese periodo de media hora. De esta manera todas las personas pueden participar escribiendo sus necesidades y también todas las personas pueden participar haciendo la oración por esas necesidades. A la persona que le toque hacer la oración debe grabar su oración en audio en WhatsApp y mandarla para que las personas al recibir el audio hagan su oración mientras escuchan el audio de la persona encargada de hacer la oración para ese día. Muy bien, otra dinámica de oración es una cadena de oración. ¿Cómo se hace esto? Bueno, invita a los hermanos a formar parte de una cadena de oración en la cual cada hora un hermano diferente estará haciendo la oración. Se puede hacer idealmente los sábados. Entonces tú como líder invitas a las personas a formar parte ya cuando aceptaron. Entonces les haces la invitación para que elijan una hora del día en la cual ellos van a hacer la oración. O tú se los asignas, les preguntas. A ver, fulanito de tal, ¿podrías orar a las ocho de la mañana? Sí, ok. Fulanito de tal a las nueve, muy bien. Fulanito de tal a las diez. Y así vas poniendo a una persona en cada hora. Pueden ser las veinticuatro horas del día o solamente un día o solamente mediodía. Por ejemplo, que comiencen a las siete de la mañana y terminen a las siete de la tarde. Es una dinámica de oración para un día especial donde todo el día va a ser de oración. Pero como te decía, también puede ser la dinámica. La dinámica también puede ser todo el día completo. Y comienzas, por ejemplo, a la puesta del sol, no sé, a las siete de la tarde. Pones el primer hermano a las ocho, el segundo, nueve, diez, once, doce. Y por la madrugada, una, dos, tres, cuatro, cinco. Un hermano diferente estará haciendo la oración. Por supuesto, al momento que les toque, las personas tendrán que grabar su oración y dejarla en el grupo de WhatsApp como una evidencia de que oraron. Y también para que el resto de las personas que forman parte del grupo de oración también puedan escuchar la oración en ese momento. Es una experiencia de verdad muy bonita donde todos participan, donde nuestras almas se sienten confortadas también al estar orando. Bueno, ahí les dejo esas dos dinámicas. Espero que puedan aplicarlas con sus grupos, inviten a sus hermanos a orar porque necesitamos orar hoy más que nunca. Querido hermano, líder, lideresa, espero que estas dinámicas sean muy útiles para tus jóvenes, para tu vida espiritual y también para estar en contacto con ellos y sobre todo con nuestro Dios a través de la oración. Si te gustó el video, por favor, dame like. Si tienes algunas otras dinámicas de oración, algunas ideas, puedes compartirlas con nosotros aquí en la cajita de comentarios. Estamos muy interesados en escucharte. Queremos agradecerles a cada uno de los líderes, lideresas que se han unido a este canal. Me siento muy contento de leer sus comentarios, los que llegan, cuando me dicen que les gustó la dinámica, que les gustó el tema, que les sirvió de algo. Es realmente muy motivador para mí. Yo no veo nada con esto, salvo la satisfacción de poder contribuir con un granito de arena en el ministerio que ustedes desarrollan ahí en sus iglesias. Queridos jóvenes, reciban un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!